Adiós mi chata Lo que te encargo si no vuelvo a verte Que nunca en la vida te olvides de mí Cuando me encuentro de tu lado ausente Las ganas de verte me dicen volver Hay quien pudiera volar al momento Para ir por el viento a tus brazos caer Si tus caricias las llevo en el alma Si no encuentro calma me pongo a pensar Se me afigura que estando a tu lado No más Dios eterno nos puede separar Cuando una noche una estrella del cielo Tu frente ilumina con su resplandor Besos te manda el que nunca te olvida Vida de mi vida dueña de mi amor